Tiene toda la razón en todas las reivindicaciones que comentan, no solo en intentar que hagamos nosotros el esfuerzo hacia la eliminación del desempleo, sino también, evidentemente, el tema salarial también está ahí, es algo que nos importa. Al final, yo creo que el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha puesto su grano de arena en la mejora de las condiciones de los trabajadores. Y creo que eso también ha redundado en beneficio de Ceuta. Siempre se ha encontrado el diálogo por parte del Gobierno de la Nación, las centrales sindicales. Eso ha permitido que haya acuerdos muy importantes en materia de pensiones, en el salario mínimo interprofesional, por ejemplo. Y yo creo que haría muy bien también, por parte de los organismos empresariales, en buscar también el acuerdo con las centrales sindicales, como ha hecho el Gobierno de la Nación. Gracias por ver el video.